Ya tenemos aquí a Karina Romero, a Romina Fernández del Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por venir. Feliz año. Igualmente. Claro, y con el comienzo de año, entre tanto festejo y festejo, ¿qué pasa, chicas? Hay gente que todavía está indigestada, mirá. Pero, ¿por qué? Hubo así mucho... Sí, mucho. Acerca un poquito el micrófono. Mucha comida y mucha bebida. Claro, justamente por el periodo en que estamos, una, las fiestas y la época de calor. La gente es como que quizás pierde un poquito el control en cuanto a la alimentación. Es como que suma de todo un poco. Grasas, fritos, dulces. Entonces, eso llega un momento que el estómago... Alcohol. Alcohol. Porque digamos que el 31 es como el final, pero ya venir despidiendo con los amigos del trabajo, los amigos de la primaria, los de la secundaria, la niñez, los vecinos... Los de jardín de infantes. Los de jardín de infantes. Que se juntaron después de 25 años. Claro. Claro. Pero ahí estoy que estuvo bien. No comió de más, ni tomó de más. No, ustedes en mi encuentro con los chicos de jardín... Perfecto. No, estuvo barba. Digo... Estaba rico. Se van sumando. Sí. Se van sumando. No es el día. No es un día, tal cual. Es una sumatoria. Claro. Y más la época de calor, sí, en donde hay que cuidar mucho más el tema de la alimentación. Donde debería ser más fresca, muchos líquidos. Es como que hacemos... No, líquido hay. Líquido. Pero líquido, sal. Líquido, claro. Agua, jugos naturales, no tanto como quizás bebidas hipercalóricas, el alcohol, las bebidas carbonatadas como las gaseosas, la cerveza, sí, entonces todo eso suma que llega un momento que el estómago, sí, no aguanta, claro. El cuerpo es uno solo, así que todo lo resiste. Y ahí, ¿qué es lo que sufre? Páncreas, hígado, ¿qué sufre? Todo el tracto digestivo. Si uno pudiera adentrarse y meterse en el cuerpo humano y ver cómo funciona la maquinaria maravillosa que tenemos, el estómago una vez que llega la comida, que uno se tiene que dar el tiempo de masticar, eso es muy importante, de poder masticar bien los alimentos para que se mezclen con la saliva, cuando llega el estómago, ese estómago puede aumentar su volumen y cuando aumenta su volumen uno ya empieza a sentirse lleno y a su vez empieza lo que se llama el proceso digestivo. Ese proceso digestivo interviene en un montón de hormonas y sustancias que hace que esa comida se empiece a disgregar para que luego en el intestino puedan ser absorbidos todos los nutrientes. Pero, ¿qué pasa? El intestino y todo el tracto digestivo tienen un sistema nervioso, aparte del cerebro que nosotros tenemos, que le manda señales al cerebro diciendo, bueno, hasta acá llegamos, este es mi límite. Ya está. Pero no escuchan, no escuchan esa señal. Claro. Se ve que no siempre funciona bien, no le escuchan señales. Se ve cuenta, sigue comiendo y cuando llega ese tope de que uno está lleno, lleno a más no poder, entonces el organismo empieza a tratar de mejorar toda esa digestión y en algún momento puede causar malestar, como por ejemplo si uno se acuesta después de haber comido en poco tiempo mucha comida, lo que puede generar llegar es que el ácido del estómago suba, llega al esófago y uno siente esa sensación de ardor o de quemazón en el, hasta en la boca, que se puede hacer crónico en algunas situaciones donde una persona está acostumbrada a comer mucha cantidad de comida. Y después lo que... Pues es bueno bailar después de comerse. Sí, bailar, salir a caminar, eso ayuda a aumentar el tiempo de digestión y cada alimento tiene un tiempo de digestión y de vaciamiento gástrico. Las grasas son las que mayor tiempo llevan en digerirse, más o menos unas cuatro horas después de haberla ingerido. Tienes que bailar, ¿eh? Mucho, 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 sí. Y bueno, y eso lleva a que por ahí a veces el estómago apriete tanto los órganos que se generan, los que llaman náuseas, inclusive hasta pueden llegar vómitos, descomposturas muy grandes porque tanto el hígado como la vesícula no dan abasto y no pueden... Se agregar las sustancias necesarias para la... Han tenido, digamos, para las fiestas muchos casos, digamos, han atendido como farmacéuticas mucha gente que va en busca de algo, por favor. Sí, 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 al otro día. Es impresionante la cantidad de gente que, bueno, presenta los síntomas normales, digamos, de quizás un exceso, ¿sí? Tanto en la alimentación como en el tema de bebidas. Entonces, bueno, lo ideal es que quizás empiecen con una dieta, como le decía en un comienzo, lo más fresca y liviana posible, que es una de las formas para tratar de que el organismo empiece a equilibrarse un poquito, ¿sí? Porque si no, como decía Romina, aparte de esos síntomas también tienen distensión abdominal, inflamación, dolores, ¿sí? Mucha inflamación, muchos gases también, claro. Eso puede ser muy molesto. Sí, sí. Este, que perduran a lo largo del tiempo. Y, bueno, ni hablar de las personas que ya tienen una enfermedad de base, como la enfermedad de Crohn o colon irritable, divertículo. Claro, que te iba a decir, ¿cómo incide también en los nervios? Sí, 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 muchísimo. Incluye muchísimo. Todo el tracto gastrodigestivo tiene su propio sistema nervioso. Entonces, uno, si bien hay mucha gente que por ahí dice, me duele muchísimo el estómago, quizás no sea nada patológico, sino es algo totalmente nervioso, que se afecta de una manera crónica todo el tracto digestivo. Claro. Y ustedes ahí lo que recomiendan, bueno, obviamente, hacer algo de dieta y alguna droga que, me imagino, no es mágica, no es que tomás algo y se te pasa al toque. No, no es mágica, pero sí por ahí hay medicaciones que alivian los síntomas, por ejemplo, los antiespasmódicos, por ejemplo, para evitar los retorcijones de intestino. Correcto. Después los antiácidos que vienen sobrecitos con una pastilla. ¿Y hay algo que ayude al funcionamiento del hígado, del páncreas? Sí, hay inclusive hepatoprotectores que se pueden, si uno prevé que va a comer demasiado o que se va a salir de su límite, bueno, hay hepatoprotectores que vienen en gotas y en comprimidas. Pero hay que tomarlo antes. Exactamente. Claro. O sea, si uno tiene un tiempo de organización, por ahí la indigestión no resulta tanto. Claro. Lo ideal es que se cuiden, ¿viste? Sí, lo obvio. Es lo ideal. Y lo que uno también tome conciencia de que el organismo es único y es toda una maquinaria increíble. Pero nos damos cuenta después de qué nos pasó. Claro. Si uno pudiera adentrarse adentro y mirar todo lo que funciona de manera sincronizada y todo el esfuerzo que a veces hace el organismo para tratar de depurar o desintoxicar. Lo mismo pasa con la ingesta de sodio. Si uno consume mucho sodio. Mucha sal. Mucha sal. Que es el veneno blanco junto con el azúcar. El mismo organismo, bueno, dice acá tengo que empezar a retener agua porque si no me seco. Literalmente la célula se seca, afecta a los glóbulos rojos, afecta a todo el sistema. ¿Qué te hace entonces? Entonces empieza a secar y a quitar el agua de las células. Y las células necesitan el agua. Por eso estoy en mi crisis. Aparte de la hipertensión. Porque se me están arrugando tanta sal que me retan a mí en casa. Y otro es la hipertensión. Si uno consume todos los alimentos siendo consciente de lo que llega a pasar adentro del organismo, bueno, estaría un poco más en equilibrio. Qué lindo tema para el almuerzo. Dice el conejo al medio, aflojale, conejo. Aflojale, un poquito menos, es de buen comer. Sí, gracias a Dios. Igual se le sube a los músculos, viste. Aflojale, conejo. Sí, es para vos. Este micro es para vos. Chicos, me mataron con lo de la sal. Sí, la sal es complicado. Tengo las células achicharradas. Sí, es que disminuir. Es que disminuir. Bueno. Chicas, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Viste que te quedás pensando. Y sí. Yo con la comida venía bien. Ahora, me tocaron la sal y ahí me dolió. Es cierto. Hoy prometo comer menos sal. Está bueno. Los riñones. Los riñones, ¿no? Al conejo ya le prohibieron la sal y el azúcar, las dos cosas. A mí no me prohibieron nada, pero soy de comer muy salada. Amo las cosas saladas. Y mi salamincita y las papitas y los maníes y todo eso. El problema es cuando... El tema es que cuando uno ingiere a lo largo de la vida sal, sal, sal o azúcar, no sentís nada. El tema es cuando aparecen los síntomas, es porque ya hay un daño adentro del organismo. El tema va a ser el día que me digan, no podés comer más y ahí me... No, ahí sería peor. No lo voy a sentir gusto a nada. Empezarlo a disminuir. Bueno, hoy prometo no comer maníes. Maníes sin sal, puede ser. Ah, es buena esa, pero son desagradables. Una de mis abuelas, cuando sabía que iba a comer algo extra, se tomaba un cholipín y listo. No sé si esa pastilla existe aún, no creo. No, vaya uno a saber qué era. No sería chofitol, porque chofitol yo me acuerdo. Ay, que tenía como un olor fuerte. ¿El chofitol está todavía? Capaz que era chofitol, no sé, acá dice cholipín, pero... Bueno, bueno, sí. Yo del chofitol me acordaba, no sabía que venía todavía. No, hay gente que tomaba aceite. Claro. Se tomaba cucharadas de aceite. Sí, no. No, como un protector quizás, como un protector, digamos, gástrico. No demos cosas, recetas que no. No, 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 vayan a la farmacia, hablen con la farmacéutica, con el farmacéutico, que los va a asesorar de acuerdo a los síntomas que están sintiendo. Exactamente. Hay gente que llega arrastrándose a la farmacia. Pobres chicas, no pueden hacer milagros. Cuídense. Gracias, Romina. Muchas gracias, Karina. Gracias. Buen año. Gracias. Romina Romero, ¿dije bien? Karina Romero y Romina Fernández charlando aquí con nosotros.